Hola Patricio, ¿cómo estás? Esta imagen que está a mis espaldas del gimnasio la hemos hecho harto en el último tiempo, ¿cierto? Porque este era uno de los centros de vacunación que estaba habilitado en el proceso de inoculación durante la pandemia que tenía habilitado el municipio. Es un gimnasio que tiene bastantes años y que por lo menos hace una década se está solicitando la remodelación de este recinto que se alberga a un costado de la escuela, ¿cierto? A mi derecha está la multicancha y hasta el día de hoy no se ha podido concretar. De hecho, hasta antes de la pandemia estaba todo armado para hacer la reconstrucción, pero dado otros problemas se tuvo que, en definitiva, postergar esa remodelación para mejorar otros establecimientos de la ciudad. A eso se suman problemas con las luminarias en este sector que alberga alrededor de 500 familias. Estamos hablando de más de 2.000 personas en la capital de la Araucanía. Tiene más de 50 años este sector, Patricio. Entonces, estamos hablando de un lugar icónico de nuestra ciudad. Mira, está Patricio López, que es el presidente de la Junta de Vecinos Campos Deportivos. Vamos a pedir que se acerque. Yo sí hago un repaso general, ¿cierto?, de algunas problemáticas que están teniendo ustedes. El gimnasio ya lleva mucho tiempo esperando una remodelación. Lamentablemente se ha ido postergando y ahora, en estos momentos, no están los recursos para poder hacerlo. Hola, sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Saludo a Patricio allá en el estudio. Efectivamente, tal cual como dice usted, esto ya décadas en espera desde la administración anterior del alcalde Miguel Becker, que nos han estado dejando de lado con lo que es la remodelación o reconstrucción del gimnasio de campo deportivo. Consignar que esta población, ya ahora en unos días más, vamos a cumplir 53 años de vida. Y, bueno, a las alturas y por el nombre que tiene esta población de campo deportivo, es un complejo que cuenta de un estadio de fútbol, multicanchas, muchas áreas verdes. Y el principal centro deportivo cerrado, que en este caso es nuestro gimnasio, que está en nuestra espalda, lleva ya más de, va a cumplir como 20 años en estados que no se pueden ocupar. Entonces, estamos confiados en que la administración del alcalde, señor Roberto Neira, pueda optar por poder hacer la reconstrucción o la remodelación definitiva de nuestro gimnasio, que están anhelados, tanto por la gente, por los deportistas, por la misma gente del colegio, de la escuela de campo deportivo. Y tenemos la confianza plena de que quienes tengan el poder de otorgar los dineros para poder hacer esta remodelación, tengan la certeza de que es un bien que se va a usar por toda, toda, toda la gente de esta población. Distintas generaciones van a pasar acá, desde los niños que están empezando su formación en la escuela de campo deportivo, hasta ya los adultos mayores que han estado postergados por muchos, muchos años y tienen que salir fuera de nuestra población para poder practicar deporte. Y ustedes saben que en época, ya el tiempo acá en la ciudad no es muy bueno, en época de invierno y lamentablemente tienen que quedarse en su casita porque no contamos con el recinto para hacer, para que ellos puedan practicar sus deportes. ¿No deja de ser también una paradoja que el principal recinto deportivo de campos deportivos no esté funcionando? O sea, también ahí jugando un poquito con el nombre de la población. Justamente, no deja de ser menor, pero como te digo, confiamos en que la administración del alcalde Roberto Neira haya, de hecho el proyecto tengo entendido que ya se fue para que el gobierno regional pueda dejarlo en carpeta para próximamente, lo más pronto posible, ojalá tengan en consideración el poder otorgarnos los dineros que están involucrados para esta, es una remodelación entre paréntesis, no es una hacerlo de nuevo, sino que es una remodelación y bastante importante con tecnología de punta bajo los estándares que se solicitan hoy en día para la práctica del deporte bajo techo. Ahora, uno transita después de las 21 horas, 22 horas, cuando ya está oscuro por estas calles, es bastante oscuro el sector, ahí hay un problema con las luminarias también. Sí, hemos tenido problemas con el tema de las luminarias, si bien es cierto ustedes como ven en el entorno aquí hay muchas arboledas, esta es nuestra plazoleta principal que tenemos en la población que está entre el gimnasio y la escuela y claro, como bien usted dice, ya en época de invierno, pasadas ya las 18 horas, esto es oscuro y es peligroso, tanto para los niños que salen de clase, los apoderados que vienen a buscar a sus hijos, para la gente que viene a practicar aquí en la multicancha que está a nuestro costado, al estadio y para quienes transitan por esta calle, que es calle con Barbalá, Gabriela Mistral, Paine, que está a un costado de la escuela. Así que estamos en eso, la municipalidad nos instala unos focos provisorios, hay un proyecto en sí de que se va a construir un sistema de iluminación especial para esta plazoleta. Así que es muy importante, la idea no es solo, también es buscar soluciones, está el concejal, Marco Antonio Vázquez, vamos a ver que se acerca un poquito, concejal, cómo está, bueno, partamos por la luminaria, que es algo que se puede solucionar quizá un poquito más rápido que el gimnasio, es menos caro por decirlo de una forma, pero que tienen razón los vecinos, al final si está muy oscura la calle es un foco de inseguridad para trasladarse la noche. Bueno, así como ocurre aquí en Campos Deportivos, y saludo a Patricia ya en el estudio, pasan varios sectores de nuestra ciudad de Temuco y hoy día, el día de hoy se ha estado trabajando puntualmente en las sesiones de las comisiones de este consejo municipal para poder enfrentar el tema del problema que hay con la iluminación, pero puntualmente en lo relacionado con Campos Deportivos y este sector, obviamente a través de la dirección de medio ambiente, que ve el tema de alumbrado público, vamos a ver la forma de poder mejorar la iluminación, hay un proyecto grande para Temuco que dice relación con el recambio de todo el sistema de iluminación, de tal forma de tener un sistema moderno que nos permita también tener la seguridad para transitar por todas las vías de nuestra ciudad. Ahora uno ve, y el otro día, de hecho con Patricio lo conversábamos, uno ve que hace muy poco Padre Las Casas hizo un cambio de todas las luminarias, cambiando inmediatamente la cara de la ciudad. Usted dice, hay en Carpeta un proyecto para Temuco, ¿cuándo se podría concretar eso, consejo? Bueno, es lo que se está resolviendo en esta semana, como te mencionaba, hoy día la Comisión de Finanzas vio este tema, en los días anteriores la Comisión de Vivienda, liderada por el concejal Alejandro Bizama, también estuvo viendo el tema del alumbrado, así que en las próximas semanas el alcalde Roberto Neira entregará una buena noticia para la Comuna de Temuco. Vamos al recinto que está a nuestras espaldas, el gimnasio, porque hasta antes de la pandemia estaba el dinero para poder hacerlo, pero obviamente hubo otros problemas y al final se posterga esta remodelación. Bueno, para ti, para Patricio, que está en el estudio, quiero decir que estoy molesto, tengo carácter, pero estoy bastante molesto porque esta es una obra, además, en términos financieros, de más de 1.100 millones de pesos, que estaba dispuesto a ser financiado en parte por los fondos de municipales, que eran fondos internos del municipio, pero ¿qué pasó? Salió todo este problema que tuvimos a la vista el año pasado del deteriorado estado que tenían los establecimientos municipales y tuvo que sacarse la plata de ahí para cubrir esos SOS de los establecimientos municipales, Patricio y vecinas y vecinos que están viendo en este momento. Más de 3.100 personas se vieron afectadas directamente por más de 10 años que este recinto no fue mejorado y hoy día vemos que también se encuentra paralizado porque no hay recursos. Se presentó a finales del mes de septiembre el proyecto al gobierno regional para ser financiado con fondos del FNDR, el gobierno regional, esperando hoy día de que este año los señores consejeros y consejeras regionales nos puedan apoyar porque obviamente Campos Deportivo necesita tener la remodelación de su gimnasio. Y aquí viene algo muy interesante, tanto para ti como para Patricio y la gente que está viviendo, que tiene que ver con que todos los proyectos de infraestructura tienen que tener medidas de mitigación y de compensación. Y hoy día aquí no tenemos una medida de mitigación y vemos, va a ver después la cámara, que tenemos una multicancha y esa multicancha podría ser cerrada de tal manera de que mis vecinas y vecinos de este sector, los grupos que practican diferentes deportes, incluidos los grupos que tienen gimnasia, etcétera, etcétera, puedan utilizar este espacio que esté cerrado, esté hasta techado, pero que se pueda cerrar de tal manera de que durante el tiempo que dure la fase de obtener financiamiento, la ejecución de las obras que duran más o menos 12 meses, podamos tener y disfrutar del espacio público que está aquí para desarrollar la actividad deportiva. Exacto. Una especie de pequeño gimnasio sin tribuna que sirva para poder hacer la actividad deportiva. Ahora, el problema radica en que se necesita la voluntad del Consejo Regional también para poder contar con los recursos. Pero mira, pero hay dos vías, hay dos vías. Primero es pedirle a las señoras consejeras y consejeros regionales que por favor se acerquen a conversar con nuestras dirigentes de la Junta de Vecinos de Campo de Puerto y de todas las organizaciones deportivas del macro sector de Pedro de Valdivia. Y van a ver de que este es un proyecto muy interesante y que necesitamos del apoyo de ustedes para financiar esta iniciativa. Y lo segundo es ir a tocar la puerta, que lo estoy haciendo también y lo conversé con el alcalde Roberto Neira, de tal manera de que puedan en el presupuesto que tiene el municipio buscar la manera de poder establecer estas medidas que te estoy mencionando de mitigación. ¿Qué significa mitigar entonces? Cerrar la multicancha por mientras, cerrar la multicancha y dejarla habilitada para que todos estos grupos de adultos mayores, de mujeres, de jóvenes, de niños puedan desarrollar en invierno y en otoño las actividades deportivas en este espacio. Sí, Patricio. Es una situación que se están buscando soluciones en estos momentos, pero igual es necesario darla a conocer para que también la autoridad y el mensaje al Consejo Regional también vayan apoyando porque estamos hablando de cientos de familias que se ven afectadas, que durante el verano no tienen un espacio, por ejemplo, para hacer actividades recreativas y deportivas. Y entonces el llamado es obviamente a las autoridades para tratar de consensuar y poder llegar a una solución para los vecinos y vecinas. ¿Cuál es el estado actual de ese gimnasio, Carlos? A ver, no sé si no... Ahora, si pudiéramos entrar con la cámara mejor todavía. Sí, usted... es que ahora no podemos entrar, ahora no podemos entrar. ¿Usted hacía gimnasio en este gimnasio? Sí, en este gimnasio, el grupo de gimnasio de campos deportivos, mantención femenina y estamos hace más de seis años teniendo que trasladarnos a la sede de Curiñanco, al centro comunitario, porque ahí nos trasladaron para poder seguir. Acá había más de un grupo de más de 50 mujeres cada grupo y ahora ya hay un grupo de 30 personas. ¿Cuál es el estado del gimnasio? A ver, el gimnasio, cuando nosotros estábamos, o sea, hace más de seis años ya estaba con reparaciones, con planchas de chulguán puestas en el piso para evitar accidentes y podíamos hacer ejercicio en un tercio del gimnasio, por así decirlo, porque el resto estaba peligroso, o sea, un día no estaban en buenas condiciones los baños. O sea, era un riesgo total para poder hacer la práctica deportiva. Claro, y ahí la diferencia que todavía los niños la usaban porque los niños tienen un seguro escolar. Nosotros, como usuarias externas, no teníamos ningún seguro de salud en caso que nos pasara algo, entonces por eso nos trasladaron. Y ahora, ¿a cuánto está aquí donde se tienen que trasladar? Camino al fondo del Carmen, Curiñanco, pasado Andés, hacia la Villa Caupolicán. O sea, no es tan lejos, pero en invierno, cuando tú sales de gimnasia a las ocho de la noche, venirse caminando solo es peligroso. Y antes cruzábamos el puente o andábamos una cuadra y llegábamos al gimnasio. Participaba mucha más gente también que ahora están pidiendo poder tener alguna actividad deportiva, tanto los adultos mayores también, que trabajan con nosotros en la Junta de Vecinos, porque con la pandemia perdieron mucha masa muscular los adultos mayores. Necesitan hacer ejercicio. Los niños de la escuela necesitan hacer deporte porque ellos hacían acá su clase de educación física. Entonces no es un tema deportivo, es un tema social. Mucho más allá de lo deportivo propiamente tal, Patricio, pero obviamente es complejo lo que viven los vecinos porque estamos hablando de muchos años y postergaciones que ha tenido este recinto deportivo. ¿Sabes lo que pasa? Que esto llega hasta que la gente se aburre de tanto esperar y empiezan a movilizarse y empiezan a detener el tránsito con las consecuencias que significa para los automovilistas. ¿Por qué? Porque hay un tema no resuelto. Entonces el compromiso debe ser de las autoridades municipales, del Consejo Regional. Si estaban los recursos hace un año atrás y se destinaron para otra cosa, ¿qué pasó con la asignación presupuestaria de este 2023? ¿Se destinaron algunos recursos para la mejora de ese espacio? Por eso quería preguntarle a Marco Antonio. Me va a hacer una pregunta para el concejal. A ver. Sí, ahí vamos haciendo la rotación. Me pregunta, ¿qué pasa? Porque si estaban antes de los recursos y pasan todo este problema que terminan siendo al final SOS, ¿cierto? Porque lo del Armando Bufay no resistía para más. Entonces, ¿qué pasa con la ejecución presupuestaria de este año? ¿Se pudo reasignar algo, tratar o se busca exclusivamente por el Consejo Regional? Claro. Obviamente tuvimos que seguir porque recuerden de que esos 700 millones de pesos que se sacaron que estaban para esta obra fueron para desarrollar todas las actividades SOS, o sea, que eran urgentes, Patricio, para lo que fue el año 2022. Entonces, ahora el 2023, el DAEM nos entregó todo el proyecto, los arquitectos se entregaron todo el proyecto para el mejoramiento de las conexiones eléctricas, de las conexiones de agua potable, baño, etcétera, etcétera, de los establecimientos municipales. Entonces, obviamente, el presupuesto directo que tenía la municipalidad no alcanzaba para poder financiar esta obra y por esto es que recurrimos al gobierno regional para pedir el apoyo, porque hay otros proyectos también como consultorios, hay un consultorio nuevo que también, que no es el que se quemó, sino que uno nuevo, que también nos va a financiar y estamos pidiendo el apoyo al gobierno regional. Entonces, comprenderás tú que el gobierno regional tiene una torta, que es el dinero que tiene y tiene que distribuirla en las comunas. Entonces, el pedacito de torta para Temuco está siendo muy grande, importante, pero obviamente lo que queremos abogar nosotros es a pedirle a los señores y señoras consejeras regionales que puedan ver que aquí realmente hay un sector que estuvo abandonado por mucho tiempo y que hoy día nosotros queremos ya empezar a reflotarlo con nuestro gimnasio de campos deportivos. Ahí aclarando la pregunta que hacías tú, Patricio. Lo que aclaro, Carlos, muchísimas gracias por el despacho, también a Jonathan Torres en la cámara y a Anita Lavera en la conducción del móvil. Hasta mañana, muchachos. Saludos ahí a los colegas Marco Antonio y a Patricio López. En su nombre los saludos, Patricio. Que estén muy bien.